Este martes 27 de septiembre se realizó el lanzamiento del proyecto Integra, el cual tiene como objetivo aprender, trabajar y emprender. El mismo abre paso a la ciudadanía y personas de movilidad humana para que tengan oportunidad de abrir sus negocios. Le hemos puesto este nombre de Integra a este proyecto tan hermoso para hacer futuros emprendimientos. Este proyecto va a durar 20 semanas y Dios va a permitir que todos finalicen y podamos comenzar unos nuevos emprendimientos con todos. Con varias temáticas que se impartirán mediante capacitaciones, se dará a conocer la importancia de emprender. Posteriormente, 200 personas serán beneficiadas de un capital semilla que aportará a su pequeña empresa. Marketing digital, atención al cliente, elaboración de productos, cómo se debe hacer la presentación de un producto, sobre todo eso, y generar lo que es un plan estratégico para su negocio. Vamos a apoyar a los emprendedores locales y de movilidad humana, que van a seguir un proceso de capacitación a Arlo todas las semanas de aquí hasta el mes de noviembre, en el cual tienen que dar algunas pruebas y también presentar algunos temas, sobre todo para poder ir apoyando el emprendimiento que cada uno tenga. Si pasan estas pruebas, efectivamente, pues tendrán un capital semilla de alrededor de 500 dólares por emprendimiento. 350 personas son parte de este proyecto. Las 150 personas restantes serán beneficiadas de un carnet como artesanos para surgir con sus diferentes emprendimientos. 150 personas restantes entrarán a los centros artesanales y se les dará una capacitación para darles un carnet de artesanos. Hasta el mes de noviembre se impartirán estas capacitaciones, las cuales se las realizarán de lunes a sábados, con el apoyo de seis capacitadores, proyecto que será ejecutado por dos años. Para Marca TV, Joana Merina.